¡Por aquí, papá! No abren mi presencia la reacción, la rique que nos hagas diferente a la voz de romar que nos pagará. No abren mi presencia la reacción, la rique que nos pagará. No abren mi presencia la reacción, la rique que nos pagará. No abren mi presencia la reacción, la rique que nos pagará. Gracias. Gracias. Gracias.